Que se vayan a la recalcada concha de su madre, eso no me importa nada No se fijen en el desastre muchachos ¿Cuál desastre güey? Toda la gente tiene así esos cuartos Ah la verga No, que buenos limones No, tranqui, es el bus de la masa Que hermosos limones boludo Que amarillo encima viste Mira el color que tienen Mira el color que tienen Nunca me habían dicho algo así igual, viste me emocioné Que cu... Para ser feliz a una mujer el hombre solamente tiene que ser amigo Amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, chef que le guste el arte, plomero, electricista, decorador, mecánico, estilista, sexólogo, psiquiatra, psicólogo, curandero y un oyente, limpio, atlético, frío, tío y caliente, atento, galante, muy inteligente, creativo, tierno, listo y fuerte, que comprenda, tolerante y prudente, capaz, ambicioso y valiente Si tuve un maestro cuando esta coña en la cámara es inconsciente y ya Ya Me descuido un segundo Mi aguacate Mi mamá cuando tengo dos llamadas perdidas suyas Mi mamá cuando tiene 194 llamadas perdidas Yo estoy seguro de que me habían quedado 200 pesos de la última vez, el cajero No Las piedras invisibles no pueden hacerte daño Charco, quebrada, pónganse sus cinturones, mami no tiene plata para funerales Ahí está la vecina, sonríe ¡Lindas flores, Karen! Maldita perra Niños, escóndase Mami vio a hombre guapo ¡Ay! Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua ¡Ay! Como peces en el agua ¡Agua! No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña ¡Ay! Dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua ¡Ay! 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 We literally put makeup on her Made her look like she got beat up We're gonna prank our other best friend And see how she reacts Alright, we're gonna call her first Call her Alex I just got in a fight at work I got beat up I got beat up I do, I do Come over to my house now Okay Yo Alex 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 Dude, I was just kidding In your bag, what did you bring? What is in there? What? ¿Qué hace que... ¿Qué hace que... ¿Qué hace que... ¿Qué hace que... ¿Y todos pa' qué los agarra los dos? Dame uno Hola, actualización de Windows Y le di a aceptar Nos vemos a mi... El maestro Tráigame su cuaderno Voy a contar firmas Yo que todavía ni he comprado el cuaderno Cuando tu crush abre un hilo Sobre como alguien la acusaba Y pone una foto tuya Así estoy No te preocupes Él es un niño Y no entiende estas cosas Yo a los seis años Entendiendo todo Me muero Mi familia Ahora tenemos un angelito Que nos cuida desde el cielo Yo en el infierno Buscando a Pablo Escobar There's some chores in this house There's some chores in this house There's some chores in this house Certified dad Seven days a week If you don't clean this house up You're gonna be six feet deep 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 You're gonna be six feet deep